Hola, ¿qué tal? Este vídeo va a ser especial porque Fizz Harmony han sacado una nueva canción con un nuevo vídeo y yo ya había reaccionado a la canción que sacaron antes de Warform Home, Bromford, joder. Bueno, total, que a mí me cuesta mucho, pero las quiero mazo. Hay gente que me ha pedido que haga la reacción, cosa que agradezco porque lo iba a hacer igual y así puedo decir que lo hice por mi público, que eso es muy de youtuber y queda muy bonito. Así que lo voy a hacer porque soy muy harmonizer a tope. Venga, pa'lante. Esos efectos los hay en los karaokes, en plan, como la formita del cuerpo y tal. Está muy bien la metáfora. Y se escribe en la piel. ¡Qué guapa la Normani! ¡Ay, Dios mío! ¡Están súper mayores! Me gustan mucho las canciones que hacen lo que dice la letra. ¡Ay, Loren, madre mía! ¡Está cantando! ¡Mucho rato! ¡Sigue cantando! Bueno, ese efecto de transición de así lo hay en el Movie Maker, pero bueno, venga. ¡Ay, la Ali, Dios mío! Yo siempre que la veo cantar es como si estuviera rezando. ¡Ali, se te va a salir una! ¡Loren, otra vez! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde tenía que escribir? ¡Ah, en ti! Es que no lo había pillado. El tema efectos y eso, así por el medio... ¡Otra vez la transición! ¡Dios mío, Loren, otra vez! ¡Qué bonicas están, Dios mío! ¡Y qué mayores! Eso es la pubertad. Yo todavía estoy esperando a que me pase a mí. ¡Ay, qué bonicas hay todas juntas! Me ha encantado. Me gusta más esta canción que la de War From Home. El rollo blanco y negro me parece súper guay. Están todas guapas y cantan. Estoy muy contenta, me gusta mucho. Tengo muchas ganas de tener ya el CD, aunque hablemos de la portada. O sea, la portada del CD deluxe este que han sacado, ¿por qué la han puesto? A la portada normal un filtro de Instagram como muy saturado. No lo entiendo. Yo no sé quién gestiona esto de las portadas y tal, pero bueno, deberían igual hablar con él, porque igual tiene un problema y es su forma de llamar la atención, ¿sabes? Yo por lo menos le daría un toque. Pero vamos, que me ha gustado mucho, aunque es verdad que no tengo mucho filtro con ellas. Yo creo que se está viendo la evolución y que son más mayores, que antes era como un grupo que estaba ahí en plan, pero ¿esto le gusta a teenagers o también le puede gustar a gente mayor? Según lo que opina la peña y tal. Creo que ahora esto puede conseguir que lleguen a mucha más gente y eso me llena de orgullo y satisfacción, como si esto fuera el discurso de Nochebuena. Si te ha gustado, compártelo en tus redes. Si no te ha gustado, pues mira, pues no hagas nada. Dale a los me gustas y tal y nos vemos en nada. Venga, hasta luego.